El arzobispo de la arquidiócesis de Antequera, Oaxaca, José Luis Chávez Botello, convocó a que las celebraciones de la Semana Santa no se queden solo en lo externo, como una tradición o sacrificio corporal. Falta hacer un esfuerzo serio, conocer bien el sentido y el compromiso. En la fe, todo llega más a fondo, indicó en su conferencia de prensa dominical. Estamos pensando en que fácilmente nos dejamos enrolar por la violencia, fácilmente nos dejamos llevar por la dinámica del enojo y simplemente nos desahogamos enojándonos, pero no construyendo. Esa es la pasión. Hay que girar y poner todo lo que por alto. Es un llamado a todos los católicos especialmente, pero a todos los hombres de buena comunidad, a revisarnos en este sentido de la pasión. Desde ahí, el tema que irá de fondo. Hay muchos que en nuestra sociedad, que como Pilatos se laman las manos, pero condenan a inocentes, pero liberan impunidad, liberan vandalismo, liberan lo que daña la sociedad. Es el llamado de la pasión en serio. Hay muchos, hoy también como los fariseos y criminales, a quienes les estorba la verdad, o les estorba la justicia, o les estorba la honestidad. Y este llamado es para todos, también para nosotros mismos hacer cosas. Llamó a esforzarse por cargar la cruz en nuestra vida diaria, apoyando lo que más se necesita en la familia, barrio o comunidad, ayudando al compañero o vecino. Con imágenes de Oscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.